hola muy buenas tardes indalo fonético indalo fanática una vez más estamos con amigos y este vídeo va a ser muy 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 rápido very 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 fast very fast me puedes cantar algo en otro idioma very fast en fin que simplemente es porque quería comentar lo que he pedido una cosa en amazon muy bonita a cuatro pavos estaba a 4 con 25 me costaba así que aprovecha la oferta dejó las aquí como siempre no lo dejéis por favor que una oferta muy chula es una cosa que siempre quería enviar me preguntaba 20 30 pavos creo que es muy raro para eso y lo que recomprar es simplemente esto está ya está dice como se dice esta cosa y distinto distinto no se dice así pero bueno ya lo sé y sin esta cosa me ha costado desde la playstation las cartas de la playstation vale voy a hacer un post rápido aquí viene veis cuatro pavos amigos es una edición limitada que sacaron me decirles metano que sea la edición limita que sacaron o edición que sacaron de las barajas de playstation en honor a la playstation 1 que me encantó esa consola y más que nada me la compra por la caja si amigos la baraja pues la verdad que está muy chula pero la caja por lo que estoy viendo ahora mismo mira mira está por la parte de abajo como si tuviera respirador de la play de la play antigua muy muy chula el producto oficial vale lo estáis viendo ahí si quiere enfocar la media del móvil muy bien pues ya está la caja no tiene nada más y aquí está la baraja ching amigos simple y llanamente una baraja vamos a abrirla mira como se oye el goz and goz en la caña este juego es el juego en la caña como veis en la próxima vida hablaré de esta gran de esta gran máquina alcalde que me regaló mi amigo jorge vale un saludo jorge de nuevo bueno mi amigo es como mi sobrino político el novio de mi sobrina vale un pésico de aquí que están en polonia que os vaya todo bien mis mejores deseos para vosotros que se que me veis aquí y estas son las cartas la verdad que el tacto está muy bien vale en plásticos así como brilloso y está muy bien vale tiene por la parte de atrás la silencio de extension y por la parte de aquí al lado la puerta otra parte pues está en la carga es como una baraja de póker vale pero con los símbolos de la precisión aquí veis el joker lo que era un mando de la play muy chulo aunque yo no soy muy a jugar al póker pero bueno porque tenerlas por cuatro euros por tenerlas como pues como recuerdo está bien aquí veis la que es el as en la equis para la equis el círculo y el triángulo cuadrado los cuatro símbolos que sustituiría lo que es lo que es los diferentes palos del póker no fue aquí lo tenéis los triángulos en las volte la reina el rey busca el juca y el as y todo está todo vale equivale a la baraja a la baraja de póker vale pero con los símbolos del triángulo x cuadrado y cinco símbolos de la playstation para amigos pues ya está simplemente está gilipollas no voy a extender mano y vecina más solamente que atentos al nuevo vídeo que voy a hacer de esta máquina así que ya lo explicaré un nuevo vídeo y haré un buen vídeo hay chulo jugando haciendo un gameplay de por lo menos media ahora repasando los juegos mejores juegos que me tío antiguo vale ya está chavales suscribiros que estamos un poquillo parados los llevados mil por favor que hacen cosas muy chulas y gracias a vosotros y copa venir y voy hasta amigos esto para guardarlo aquí chula no se utiliza alguna vez o a lo mejor la sorteo ya ver lo que hago está muy chula vale venga por el que se la quiera comprar dejo los laces por aquí debajo hasta los bolitos os quiero ver y ver y ver y más adiós sustituiría lo que es lo que es los diferentes palos del póker no lo que es las picas los corazones ellos que no se en la papa de pán de póker pero bueno las picas los corazones los diamantes y con la mierda y los tréboles los tréboles las picas los corazones pues se equivalen a los